Para hablar sobre la constituyente de la Ciudad de México, vale la pena también que reflexionemos en todos los municipios del país, 2.500 municipios, sobre lo que queremos como comunidad. Obviamente tenemos que estar pensando en la autosustentabilidad de todo esto. Es decir, hablábamos nosotros en el Hijo del Rayo de la necesidad que ya haya celdas solares en todos lados, para que nos estemos desconectando ya de la CFE. Que podamos también estar reteniendo el agua en los propios edificios para poder mantener nosotros el sistema de agua completamente de manera independiente a todo lo que nos brinda de pronto el gobierno y de esa manera dejarnos de estar quejando con todo lo que pasa, con toda la comercialización que hay de todas estas cosas que quieren pues vendernos a través de la constituyente o hacerlo constitucional en su venta. Quiero decirles que una de las cosas más interesantes que hay es poder planear lo que va a ser una comunidad, un barrio, un municipio, una ciudad, un estado o un país, no solamente a lo que es de ya, a lo de hoy para mañana, ni para un sexenio. Tenemos que pensar en planes que son mucho más grandes en donde podamos empezar a entender que la ciudad no es un tablero de ajedrez, que la colonia no es un tablero de ajedrez. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente los gobiernos, las empresas y muchas organizaciones lo que hacían era decir cuántos parques hay y voy a hacer un festival. Entonces yo voy a ocupar 10 parques y no les importaban los vecinos, no les importaba si había tráfico, no les importaba nada. Entonces este tipo de situaciones, cuando nosotros vemos a las ciudades y a las comunidades como si fueran un tablero de ajedrez, ¿qué se hace en un tablero de ajedrez? Pues se juega ajedrez, jugamos con las piezas. Esto no es así, la gente no puede ser utilizada de esa manera. Entonces cuando nosotros nos planteamos la manera en que vamos a crecer como comunidad y nos lo planteamos desde el punto de vista de izquierda, ¿qué tendríamos que pensar? Primero, la izquierda no está pensando en cómo beneficiar a los que ya tienen privilegios, al contrario, lo que estamos buscando es quitar esos privilegios porque no puede haber esas desigualdades. Todos tendríamos derecho a la ciudad, todos tendríamos derecho al municipio, todos tendríamos derecho al país. De esa manera es que nosotros podríamos vincularnos los unos con los otros para hablar sobre diferentes temas y poder avanzar en el desarrollo, en el progreso que estamos buscando. Un progreso que sí debe de ser cuidando los ecosistemas y propiciando además el desarrollo de todo lo que es lo verde. Porque imagínense ustedes que de pronto la constituyente que tiene la posibilidad de privatizar el agua también nos empiece a determinar cómo vamos a estar desarrollando toda la cultura verde en la ciudad. Bueno, esto viene ocurriendo de muchas maneras. Yo por ejemplo les puedo decir que no se avanza en muchos lugares en su recuperación debido a que el gobierno pone algunas trabas que son absurdas. Por ejemplo, sí creo que es importante que haya una flora endémica y que se proteja y que se aumente. Muy bien. Pero lugares como la Ciudad de México en donde ya todo llegó o lugares como las grandes montañas de Veracruz, que son lugares que eran tradicionalmente de aclimatación de todo tipo de especies, deben de mantenerse en esa diversidad y seguir creciendo en ese punto. Ahora, ¿quién determina qué? Pues lo importante no es quién lo determina, sino tú cómo lo que estás haciendo y vinculando para que todas estas cosas empiecen a funcionar. Nosotros nos encontramos ahorita en una de las cosas más interesantes que pasan a cada rato en la ciudad. Cada semana se hacen este tipo de circuitos que están ustedes viendo. Los ciclistas van y vienen por toda la ciudad. Hay gente que se queja porque siguen creyendo que la idea sobre el coche y su supremacía es lo más relevante. Pero la verdad es que hay que empezar a utilizar otros tipos de transporte, otros tipos de maneras de andar moviéndonos por todos lados y de esa manera contribuir a que todo esto que hemos hecho de contaminación y de desgaste del planeta disminuya. La izquierda tendría que ser la primera ideología en estar fomentando esto. Porque más quiero que ven ustedes que la onda en las bicis hace un estilo de vida completamente diferente donde ya no importa el coche que tengas. Estar distinguiendo qué bicicleta es mejor que otra, pues la verdad solamente le queda al grupo de ridículos y absurdos wannabes que siguen compitiendo en todo por cualquier estupidez. La realidad es que cualquier persona puede venir o en patines o en patineta o corriendo o en bicicleta compartiendo las calles, compartiendo los espacios y haciendo notar que hay una vida bastante, mucho más igualitaria, mucho más equitativa para todos, en donde todos podemos tener esta posibilidad de esparcimiento, esta posibilidad de salud y esta posibilidad de decirle al otro que crees, yo también ya estoy hasta la madre de todos los coches, hasta la madre de la gasolina. Así que autosestantabilidad es algo correcto y la constituyente es un buen punto para transformar el futuro no solamente para ahora, para mañana de la Ciudad de México, sino para siempre. ¿Qué es lo que quieren hacer? Vamos a ver. Pero estoy seguro que si nosotros no damos la pelea por hacer una constituyente a favor de la ciudad, de la naturaleza y de las personas, nadie va a venir a hacerlo.